Madre querida, virgen redentora, consuelo y guía del feliz frutal. Oye, benigna, un pueblo que te implora, y agarra de nosotros todo mal. Ven, nos encontramos ante la alajanta, tus hijos todos y devotos ven. Oye, benigna, solo el corazón te canta, gloria a la virgen de la merced, gloria a la virgen de la merced. Virgen más pura que la luz del día, virgen más bella que no alienta el sol. Bendita siempre seas, Madre mía, bendito sea el fruto de tu amor. Ven, nos encontramos ante la alajanta, tus hijos todos y devotos ven. Unimos todo el corazón te canta, gloria a la virgen de la merced, gloria a la virgen de la merced. Oh, virgen pura, bella entre las bellas, el canto y gloria del celeste ven. Oye, benigna, solo el corazón te canta, gloria a la virgen de la merced, gloria a la virgen de la merced. Gloria a la virgen de la merced, gloria a la virgen de la merced. Gloria a la virgen de la merced, gloria a la virgen de la merced. Oh Virgen pura, bella entre las bellas, el canto y gloria del celeste ven. A tus pies se posternan las estrellas, para servirte hoy en esta vez. Venos mostrarnos ante la obra santa, tus hijos todos y devotos ven. Unirnos solo al corazón te canta, gloria a la Virgen de la Merced. Gloria a la Virgen de la Merced. La Virgen de la Merced